Más noticias, el Colegio de Periodistas en Chile está preocupado por el tratamiento que los medios de ese país están dando a la situación venezolana, especialmente tras la nula cobertura de la reportera chilena que fue atropellada por los adherentes del diputado opositor de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó. Más detalles a continuación con Paola Dracnik. Cerca del 90% de los chilenos se informa a través de la televisión abierta. Las imágenes que nos proporcionan reiteradamente provienen de las cadenas internacionales que están en una guerra mediática también con el pueblo venezolano y creemos que hemos hecho un llamado a las autoridades, hemos hecho un llamado también a los medios de comunicación y a los periodistas a informar con verdad, con pluralismo y con ética. Pero las cifras son desalentadoras, prácticamente todos los canales están en manos privadas, los resultados están a la vista. Oyeron una consulta, ¿ustedes sabía de los periodistas de TVN que estuvieron en Venezuela? Sí, que usted habló en las noticias. Lo vi por televisión nomás, pero no tengo más idea. ¿En Venezuela atropellaron parte del opositor de Maduro a una periodista chilena? No. No, no sabía. Eso no sabía. Y es que la cobertura a la retención del equipo de TVN, las inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas, la noche del 30 de enero, estuvo cargada de dramatismo. Dijimos, no los vamos a dejar solos. Ni siquiera andaba con credencial, ni siquiera andaba con pasaporte a las 11 tanto a la noche. Eso ya fue rarísimo. Raro porque no había una conducta adecuada y se defendió, pero es que al borde declaran la guerra. Y a Nicole, que efectivamente estaba reporteando, que efectivamente se encontró con una tremenda noticia internacional, que la iba a dar a conocer, ¿ya? Ahí sí la golpearon. Nicole estaba en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de enero, cuando desertores que secuestraron tanques policiales arremetieron en contra de la gente. Las imágenes difundidas por Red Fitch y RT muestran el momento exacto. La joven quedó con sus piernas inmovilizadas. Al día siguiente, luego de ser atendida en el Hospital Militar de Venezuela, pudo hablar. Me da mucha rabia porque estaba viendo medios chilenos que casi dejaron de héroes a estos tipos. Y siendo que perfectamente pudieron haberme amatado a mí o a otra persona. Reflejan los intereses de los medios y reflejan los intereses de los propietarios de los medios. Y los propietarios de los medios son los propietarios de los intereses, contrario a lo que está ocurriendo en Venezuela. Para la prensa privada fue solo un accidente. No hubo condenas ni solidaridad. Menos de las autoridades chilenas que participaban en el show artístico. Legitimando a su vez el llamado que hace Guaidó a que militares, miembros de las Fuerzas Armadas, se rebelen, deserten y se unan a la oposición. Y es en ese contexto donde ocurre justamente el atropello de Nicole Kram. Por lo tanto, en mi juicio, sí hay una responsabilidad política. Pero que parece esfumarse, aunque el propio canciller venezolano lo denuncie en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y casi matan a las personas, incluyendo una periodista chilena, que estaba cubriendo los hechos. ¿Quién dijo aquí algo de eso? ¿Quién denunció eso aquí? Nadie. Y fueron recibidos como héroes. El costo, quizá, de hacer periodismo al otro lado del imperio. Paula Dragnik, Telesur, Chile.